Es el lanzador natural en esta selección colombiana, enviar el pase para encontrar en solitario a Adrián Ramos. En el regreso con la revisión de las mejores jugadas vamos a encontrar en dónde está el detalle del gol de la selección colombiana. Te lo voy a mostrar, lo vamos a mostrar después de la pausa comercial. ¿Cierto, Manrique? Pausa, venimos. La gana Echevarría, la adelantó Demasiado Torres, llega para el gol Alonso, a ver si la hace bien, a 3K te vuelve a buscar. Tú clásico Brasilero versus tus sobrinos.